Este pasillo no va a borrar Con el permiso caballero A ver, métele No te pongas bicha ¿Con? ¿Con? Mira, pa' que te me pongas bella ¿No? El cielo está cayendo Rayos y centellas El chamaco está retando Mira, el chamaquito está retando Mira, va pa' allá, va pa' allá Va pa' allá, va pa' allá ¿Ya está retando allá? ¿Ya está retando allá?